... Continuamos en Agro 5, momento de presentar el informe central de esta semana. Estuvimos en la localidad de Masoyer, en la estancia Don Patricio de la familia Alves, donde se hizo su remate anual de reproductores a cargo de la firma Otto Fernández. En esta oportunidad, el que estuvo encima de la tarima y el que se encargó de realizar las ventas fue Otto Fernández Hijo. También contamos con, obviamente, la supervisión de Otto Fernández, papá. Y bueno, agradeciendo de paso la gentileza de la gente del escritorio que nos llevó y nos trajo para poder acercarles a ustedes este material que hoy forma parte de nuestro informe central. Cabaña Don Patricio, a la llegada tuvimos la oportunidad de conocer a Patricio Alves, uno de los principales de la cabaña, que nos dio la bienvenida al establecimiento. Y después, por suerte, también pudimos disfrutar de un buen almuerzo y una evaluación final a cargo de Patricio Alves. Nuestro informe central también está conformado por dos notas más, en las cuales sumamos a Otto Fernández Hijo y Otto Fernández Padre, donde cada uno hizo su evaluación con su óptica con respecto a este remate de reproductores en Cabaña Don Patricio. El informe central de Agro 5 comienza ahora. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, igual manchito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo, me encuentra. El pecho se le deja grana y no le hace caso a faceta. Y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Caballo viejo, caracha. No, el que se merece la sabana, pues que se la den. Muy contento con el décimo primer remate, con todo el desempeño que se dio, acompañado por mucho público, clientes, amigos, clientes que hace muchos años que compran en la cabaña, que ya están convencidos del producto, y clientes nuevos también que se suman a esta gran familia Limangus. ¿Y cuantos precios? ¿Es una aneuta, simple intención de venta y dispersión? La cabaña de vendedora trata de dispersar lo máximo posible la raza acá en el norte, principalmente. Y bueno, la verdad que muy conforme con todo. ¿Y Patricio, qué pasa que aún la raza no se ha inscripto precisamente en la Aru? Bueno, hace un tiempo que ya tenemos todos los estatutos, está todo pronto. Y yo, lamentablemente, hay siempre una travita que... Pero bueno, estamos tratando de solucionar para que Limangus ocupe el lugar que merece en la ganadería uruguaya. Dentro de los objetivos de la cabaña, creo que se han logrado, ¿no? La mayoría, creo que ahora queda la continuidad y la permanencia que eso cada año se reafirma. No, exactamente. Y además, tengo el apoyo de cabañeros colegas que están también aportando al crecimiento del Limangus acá en Uruguay. Y creo que Limangus ya no es solo de Argentina, ya está en Uruguay y está invadiendo Brasil también. Primero que nada, el amigo Enrique Díaz que me acompaña, con el cual tenemos la responsabilidad ya por 11 años consecutivos de llevar adelante este trabajo, este proyecto de cabaña Don Patricio, que año a año viene ratificando con éxito y este no ha sido la excepción en cuanto a la dinámica, a la agilidad y a la excelente respuesta por parte de compradores que vienen por primera vez y gente que ya ha venido desde el primer año y que sigue comprando de la raza, demostrando que los resultados que aquí se obtienen con estos toros han permitido y han presentado bondades que hacen que el productor vuelva a demandar de la misma cabaña. Realmente un remate muy ágil, como que a cualquiera le gusta hacer, en 45, me decía 45, yo le digo 48, pero la verdad que muy ágil, muy dinámico, con el martillo de Otto Hijo que llevó adelante las ventas, con la participación de todos los colaboradores de pista. Acá la característica de este remate es que es una fiesta de productores de la zona, de productores de tranqueras, de mazoyer, de salto, de ribera, de artigas, productores brasileños que vienen a participar y ver el remate, que son amigos de la cabaña, gente que viene del sur del país también. Y bueno, vendimos en esos 47, 48 minutos el 100% de la oferta, que fueron 36 toros puntualmente, quedaron dos toros que por un tema de numeración, de caravana no pudieron entrar a la pista, pero se vendió el 100% de lo que pasó por pista, y realmente valores llamativos. En la categoría de Limangus, el valor máximo fue de 3.000 dólares, el valor máximo para el limusín, 3.000 dólares con un promedio de 2.621 dólares, como decía, con ventas totales. Exactamente, para Artiga, Rivera, Salto, Tacuarembó, realmente es una cabaña que, como es una raza a donde esta cabaña ha sido pionera, yo lo mencionaba a sus inicios, es la primer cabaña del país que viene ya con 11 años de mejoramiento genético sobre la misma raza, creo que ya tiene con creces acreditado la calidad de sus productos, y lógicamente que la gente que viene por escuchar de otros puntos del país, viene motivada justamente por esa pureza racial que le está poniendo énfasis al Limangus Cabaña Don Patricio. Bien, final de remate aquí en Cabaña Don Patricio, como que el tiempo se aguantó, fue hasta justo con todo esto, la iniciativa de la cabaña, también del escritorio de Otto Fernández, Otto dijo, bienvenido a los cinco, como siempre, ya un amigo de la casa y todo lo demás, una primera impresión de lo que fue este remate, bastante ágil, digo, bastante movido, creo que colmó las expectativas, bienvenido. Bueno, el gusto es mío, la verdad que es un remate que se la realizó, muy ágil, creo que en 45, 50 minutos se pudo colocar toda la oferta, que no era mucha, pero que en realidad en fin de zafra siempre es más difícil colocar, y la verdad que unos promedios realmente muy interesantes, que no los tenemos todavía, pero con un máximo de 3.350 dólares, y el mínimo anduvo en los 2.200, 2.200 y algo, un remate que se colocó al 100% de venta ágilmente, con compradores que ratificaban la calidad de los productos que vende la cabaña, porque año a año están viniendo a comprar compradores reiterados, a veces que eso ratifica sin duda el buen funcionamiento, el buen manejo que les permite dar la Torada a Don Patricio en sus establecimientos, y otro detalle también, que también año a año se viene sumando gente nueva al remate, que eso sin duda que, bueno, a Patricio lo llena de orgullo y de alegría, ver que la sangre se va dispersando a nivel nacional, como en este caso que se colocaron toros también para distintos puntos del país, no solo en la zona, que sin duda fue donde mayormente se colocó, pero ni que hablar que salieron toros para otros puntos del país, y eso también es fundamental. Oto, dentro de lo que es aquel compromiso que asumís al momento de subir al estrado, o sea, la introducción la hizo Oto grande, Oto padre, y bueno, después te pasó la posta, te pasó el micrófono, y bueno, ahí quedó a tu cargo, digo, ¿qué se espera de repente, cuando mirás del estrado y ves el público que está, el producto que tenés, y o sea, ¿todo eso se conjuga para que dé un resultado como el de hoy? No, sin lugar a dudas que sí, pero ni que hablar que también el trabajo previo, mucha dedicación a la convocatoria, de por sí, la cabaña, Patricio, Albel, su familia son muy buenos anfitriones con la gente, eso también hace que la gente se sienta bien cómoda y bien satisfecha todos los años, y vienen, la gente de la zona es muy compañera de acá de la colonia, Paricio, Sarabia, y vienen a acompañar a Patricio año a año, pero sin duda que también hay un trabajo previo, no solo de nuestros historios, sino también del Mundo 10, que es con quien realizamos conjuntamente este remate, y también la calidad sin duda que marca la referencia este año a año, la calidad y el buen funcionamiento de los toros en las estancias donde llegan, y bueno, en cierto modo es una comodidad, y se nos hace fácil el trabajo arriba, en muchos casos cuando se dan estas cualidades en las cabañas, ¿no? Fácil por un lado, yo te lo pondría difícil por otro, fácil porque tenemos buena mercadería para ofrecer, buena mercadería para vender, pero podemos lograr lo que se espera, en base a todos esos antecedentes que tú nombrabas, creo que hoy se colmó, ¿no? No, sin duda que se colmó, como comentaba previamente, creo que anduvimos por encima de las expectativas, inclusive porque en una zafra donde los valores arrancaron vendiéndose bastante más abajo que en otros años, y en la cola de zafra, allá donde están los últimos remates, muchas veces quedan toros y que se hayan vendido todos 100% en la pista, la verdad que un campañón, y bueno, nosotros contentos, y agradecemos, aprovechamos para agradecer a todos los amigos, toda la gente que acompañó y que hizo esto posible, ¿no? Parte final de nuestro programa, lo decimos, nunca nos gusta a este momento, pero bien, hay que darle una pausa y la promesa siempre de volver de aquí a siete días con todo el material que reunimos semana a semana, ya sea aquí o hasta donde podamos llegar. Gracias, como siempre, a ustedes en casa que nos siguen, a la gente que se engancha también en internet, a los amigos de Facebook que, bueno, nos hacen patente su presencia día a día, a la gente que también en la calle apoya nuestro trabajo, y a las firmas, obviamente, que confían en nuestra capacidad como profesionales. Milton Más Martins, el equipo de Canal 5, y quien les habla, bueno, la promesa del próximo sábado, retornar a la pantalla de Canal 5 con nuestro periodístico agropecuario Agro 5. Que la pasen muy bien, disfruten, estamos en primavera.